hola mis queridos mos que cada vez somos más fijaros habéis visto el subidón que hemos pegado ha sido desde aquí le tengo que dar las gracias ha sido todo después del último programa o uno de los últimos de cuarto milenio en el que y que cito cito nuestro canal y fijaros apenas un día pues pensábamos llegar a 20.000 en verano y resulta que ya estamos en veintitantos mil 23 o 24.000 seguramente cuando veáis cuando veáis este este vídeo así que fenomenal cada vez somos más estoy viendo en los comentarios que me muchos me preguntáis que dónde me pueden escuchar también por la radio es verdad que hago los radios y tienen podcast es muy fácil vosotros en la descripción de los vídeos de todos los vídeos si tiráis pone más si le dais al más aparecen todos los links a todas las los lugares donde me podéis encontrar tanto para escucharlos por los podcast como para leer los artículos que publicó en el periódico en el periódico abc como mis cuentas en las redes sociales o sea que todo eso está a mano en todos los vídeos de este canal vale y dicho lo cual hoy vamos a hablar de un tema que para algunos es preocupante para otros es esperanzador pero que desde luego es muy polémico me imagino que habéis escuchado la semana pasada la que se lió en torno a juan carlos y pisúa y su embrión híbrido de mono y humano los que no sabéis enterado os lo digo juan carlos y pisúa que es uno de nuestros mejores investigadores en biología molecular pues ha sido capaz de mezclar células embrionarias de un mono de un macaco y añadirle a esos embriones células humanas y luego os explicaré para qué es esto es un hito os aseguro es un hito científico de primera magnitud de primera magnitud y abre las puertas a un montón de cosas en este vídeo que voy a intentar ser muy breve y muy clarito para que lo entendáis todos voy a responder a cinco cuestiones sobre este tema uno qué es lo que hizo dos por qué lo hizo 3 para que lo hizo 4 qué peligros tiene y 5 qué implicaciones éticas tiene tiene este tipo de investigaciones lo primero que tenéis que saber antes de empezar con las cinco cuestiones lo primero que tenéis que saber es que esto se deriva de las células madre es decir la investigación con células madre en estos años ha dado un sprint tan enorme tan grande que la ciencia en estos momentos es capaz de hacer cosas que nos parecerían hace sólo unos años de auténtica ciencia ficción qué es una célula madre pues las células madres son células del que normal que están en los embriones y cuando se produce la fecundación normal pues se juntan un señor y una señora hacen sus cositas y entonces qué ocurre pues que viene el espermatozoide fecunda al óvulo y se forma un embrión bueno pues esas primeras células que forman el embrión esas primeras células son células madre se van dividiendo el embrión primero tiene 4 luego tiene 8 luego 16 32 64 128 se va se va va creciendo hasta que hasta que se convierte en otra personita bueno esas primeras primeras células madres son lo que los biólogos llaman son totipotentes es decir todavía no están especializadas tienen la potencialidad de convertirse en cualquier tipo de órgano si os fijáis en un individuo desarrollado y adulto las células de la uña no son iguales que las células de un pulmón o que las células del corazón o que las células de la retina en el ojo o que las células del cabello no son iguales bueno pues las células madre son células que tienen la capacidad para convertirse en cualquier tipo de célula de cualquier órgano que sucede hasta mediados de los años 90 la claro estas células son buenísimas porque para la investigación porque si tú eres capaz de tener células madre que qué es lo que puedes hacer con ellas programarlas programarlas para qué para que se conviertan en el tipo de célula del órgano que tú quieres y que necesitas por ejemplo para una terapia médica os cuento hasta mediados de los 90 que es lo que os estaba diciendo no había otra forma de obtener células madre más que de embriones humanos los embriones por ejemplo que se desechan de las de los tratamientos de fertilidad y claro eso generaba una polémica enorme porque sobre todo para las personas con creencias religiosas y no solamente para las personas con creencias religiosas en qué punto del desarrollo del embrión podemos decir que ya tenemos a un individuo nuevo y no eso no vamos a entrar en eso pero es un debate que está ahí era una cuestión muy polémica y entonces era es lícito o no es lícito extraer células de un embrión humano que se va a convertir mañana en una persona si lo dejamos que se desarrolle eso es lícito es ético no es ético bueno pues había una montada tremenda pero qué sucedió pues la ciencia que avanza muy rápidamente descubrió la manera de convertir cualquier tipo de célula es decir un trocito de célula de la piel o de cualquier lugar de hacer que de marcha atrás y que se vuelva a convertir en una célula madre cómo hace eso pues con una especie de cóctel químico que induce a que la célula ya diferenciada es decir una célula de un órgano de un tejido concreto vuelva para atrás y vuelva a adquirir esa capacidad para convertirse en cualquier célula de cualquier tipo de órgano claro ahí se acabó la cuestión ética ya no necesitamos recurrir a embriones humanos para tener todas las células madre que nos que queramos para los experimentos y esa es la situación desde hace unos cuantos años en la con la que trabajan los científicos qué pasa pues que en estos últimos años y gracias a la investigación y el trabajo con células madre los científicos han sido capaces de fabricar artificialmente en sus laboratorios células de prácticamente cualquier tipo de órgano de páncreas de estómago de pulmón de cerebro células cerebrales también fabricadas en laboratorio después hablaremos de eso y para qué hacen esto pues evidentemente en la el suministrar este tipo de células ya del órgano que sea a como terapia terapia para para pacientes que sufren distintos tipos de enfermedades pues tú puedes suministrando este tipo de células pues ayudarles a curar sus enfermedades no o sea que es estupendo no solamente eso sino que y eso lo hablaremos al final de este cap de este programa de este capítulo sino que este es el primer paso tener células por ejemplo de páncreas pero el siguiente paso es poder construir un páncreas entero para poderse lo trasplantar una persona que lo necesita y eso todavía no es posible hacerlo pero pronto será posible esto es un poco el marco en el cual se mueve el tema del que vamos a hablar hoy qué es lo que ha hecho juan carlos izpisúa uno de nuestros mejores biocientíficos pues ha conseguido por primera vez un embrión mixto de dos especies diferentes humana y macaco un tipo de mono que es lo que ha hecho bueno pues ha cogido embriones los embriones de macaco de treinta y tantas hembras de macaco fertilizadas con esperma de macaco y los mini esos pequeños embriones ha sacado los a los ha extraído de las de las hembras de macaco 120 embriones los ha puesto a cultivar en un cultivo durante seis días y eran muy chiquititos apenas tenían unas unos pocos centenares de células y en ese momento en ese momento ha introducido células madre humanas dentro de esos embriones para ver cómo se desarrollaban es decir en los embriones macaco introdujo pocas 25 células en el que ya habían sido tratadas para ser totipotentes es decir para poder convertirse en cualquier tipo de órgano el embrión resultante ya mezcladas las células del bono del macaco las células embrionarias con las células humanas empezó a crecer y estuvo creciendo durante 16 días hasta convertirse en una en un embrión en una bolita con más de 10.000 células de las poquitas que tenía al principio creció durante 16 días hasta 10.000 células y de esas 10.000 células el cerca de un 7 por ciento venían de las 25 humanas primeras es decir eran humanas puede parecer poca cosa pero os aseguro que es un auténtico récord fijaros que hace sólo tres meses un equipo francés intentó hacer lo mismo y lo único que consiguió fue un pequeñísimo embrión que llegó a tener 250 cincuenta células y apenas un puñado de células humanas que no iban a ninguna parte es decir fue un fracaso el experimento de pisúa es muchísimo más grande fijaros que llegó a un núcleo de 10.000 células y con un número significativo de células humanas segunda cuestión esto es lo que hizo lo que hizo segunda cuestión por qué lo hizo pues utilizó estas dos especies el ser humano y el mono por la sencilla razón de que no lo pudo hacer con cerdos porque fijaros sé que os estaréis riendo o preguntando por qué porque el objetivo el auténtico objetivo de pisúa y de un montón de investigadores que hacen lo mismo es conseguir hacer esto en cerdos porque porque los cerdos metabólicamente se parecen mucho a los seres humanos es decir se ha visto que es muy fácil sería muy fácil todo este proceso que os he dicho de generar órganos humanos dentro de animales el cerdo es el animal ideal y entonces este paso de hacer de colocar células embrionarias para por ejemplo hacer un hígado humano dentro de un cerdo a lo que nos llevaría sería en el futuro cuando esto sea posible esas auténticas granjas de órganos granjas de órganos que servirían para todas las personas que necesitan un trasplante su órgano se estaría cultivando digámoslo así dentro de un cerdo porque hacen falta tantos órganos bueno no hay más que ver la organización mundial de la salud dijo hace muy poco que se están realizando en el mundo en todo el mundo apenas el 10 por ciento creo que son unos 130 mil el 10 por ciento de todos los trasplantes que sería necesario hacer la razón es la falta de órganos siempre vosotros conocéis a alguien que se ha hecho un trasplante o que o alguno de vosotros han necesitado un trasplante sabéis que muchas veces hay que esperar muchísimo tiempo para que te toque para que tenga hay un órgano disponible para esa operación y hay veces que los pacientes mueren sin haber llegado a recibir ese órgano es decir se producen muchas miles de muertes cada año por este motivo por la escasez de órganos si podemos cultivar los órganos en el interior de cerdos ese problema se acaba tendremos todos los que los que queremos pero qué ocurre que es mucho más difícil cuando el propio pisua probó a hacer esto mismo que ha hecho ahora mismo con el con el macaco probó hacerlo en el año 2017 y no le salió le salió nada una un mini embrión nada no era nada salió a un nivel cientos de veces peor de lo que ha conseguido ahora con los monos porque bueno evidentemente la línea evolutiva de los cerdos y de los humanos en algún punto del pasado coincide pero el antepasado común es decir del cual salen tanto los ceros como los humanos debió de ser un mamífero que vivió hace alrededor de 100 millones de años la y las líneas evolutivas hace 100 millones de años se separaron y de un tipo de animales acabaron saliendo los cerdos y de otros acabaron saliendo los humanos es decir son genéticamente incompatibles es muy complicado hacer que una célula de una de una de estas ramas que se separó hace tantísimo tiempo de la otra pueda entenderse con un embrión de en este caso de un cerdo que evolutivamente está muy lejos muy complicado es como hablar dos idiomas distintos no sin embargo los monos están más cerca de nosotros evolutivamente hablando los tenemos antepasados comunes no de hace 90 millones de años sino de hace mucho menos tiempo con lo cual las líneas celulares las líneas evolutivas perdón están más cerca más cercanas y ahí entonces si es posible hacer pues lo que ha hecho para qué sirve claro esto es posible por eso pues por eso ha utilizado embriones de macaco para cultivar las células humanas ahora el siguiente la siguiente pregunta era para qué os lo he adelantado antes pues para ser capaces de ver cómo evolucionan las células humanas y cómo se entienden las células humanas con esta con con células de otros de otros organismos y otros animales y conseguir que no se rechacen y conseguir poder llegar a ese objetivo que os he dicho de poderlo hacer con cerdos y de poder cultivar los órganos que sean necesarios esto el propio piso habla de esto como si fuera imaginarios no como como si tuviéramos idiomas no entonces os he dicho que el cerdo está mucho más lejos del hombre que el mono eso lo sabemos bueno pues es como si uno estuviera hablando en español y el otro estuviera hablando en chino son dos idiomas totalmente diferentes y entonces y pisúa lo que hace es implementa un traductor que sea capaz de hacer que tanto las células de las que hablan chino se entiendan con las del español pero para activar los sistemas y para poner a punto todos los sistemas necesarios tiene que hacer pruebas con idiomas con un idioma más cercano y el mono en este caso se parece muchísimo más al español que el chino es como si fuera como si fuera italiano con lo cual es mucho más fácil hacer que se entiendan un italiano y un español que un italiano y un chino bueno pues lo mismo esa es la razón por la que ha cogido ahora células de mono para poder afinar ese traductor que es necesario para que el objetivo final que sigue siendo el cerdo para hacer granjas de órganos sea posible esta es la razón la por la que la he hecho vale y entonces por qué tanta polémica bueno es que esto tiene peligros estamos en la cuarta pregunta ¿qué peligro tiene esto? a ver yo estoy absolutamente convencido pongo mi mano en el fuego de que ni pisúa ni un montón de investigadores que se dedican a esto jamás van a utilizar este tipo de investigaciones para hacer nada raro y cuando digo nada raro me estoy refiriendo a que sería posible no en estos momentos porque aún no es posible pero en poco tiempo sería posible que esos embriones mixtos siguieran creciendo y seguirán desarrollándose y al final surgiera un nuevo ser vivo que oh dios mío sería mezcla de mono en este caso y de persona y pisúa ese no es su objetivo no quiere hacer eso lo que él quiere hacer os lo acabo de contar y es eso es en bien de todos es un avance de la ciencia pero hay quien dice y no le falta razón también que este avance y los futuros avances que haya en este campo este avance de y pisúa abre las puertas y allana el camino para otros otros que no son él que vete a saber qué es lo que podrían hacer con este tipo de investigaciones en sus manos otros que no sean que no miren tanto a la ética o que tengan menos escrúpulos o que tengan algún otro tipo de fin las quimeras que esto se llaman las quimeras son esos animales que están hechos de partes de animales por ejemplo un caballo con el minotauro por ejemplo que es medio hombre y medio toro hay muchas quimeras bueno pues son una vieja son muy viejas tienen siglos incluso miles de años de antigüedad en la fantasía bueno pues estamos llegando al punto de que científicamente y técnicamente va a ser posible hacerlo no debemos hacerlo por eso hay un hay un gran un gran movimiento entre muchísimos científicos todos de la biotecnología para poner unas limitaciones éticas internacionales que todo el mundo siga fijaros hace poco hace nada hace menos de un mes sacaba yo publicaba yo un artículo en ABC que se llamaba estamos preparados para la llegada para que nos implanten cerebros artificiales y era esto mismo que os estaba diciendo esto mismo el artículo es muy reciente un equipo de científicos se reunió se juntó para para escribir un artículo bien explorando las implicaciones éticas del uso de una cosa que se llaman organoides fijaros organoides cerebrales en este caso y ¿qué es un organoide? bueno todo esto viene una vez más de la lo hace posible pues ese avance enorme en la investigación con células madre eso no sólo ha hecho posible terapias celulares es decir inyectar células como os he dicho hace un rato en pacientes para determinadas enfermedades sino que puedes construir organoides de distintos órganos un organoide es no es más que una acumulación de células ya programadas para que se conviertan en un órgano concreto que forman una especie de organoide por eso se llama así que tiende a crecer y a convertirse en el órgano completo todavía no somos capaces de hacer que los organoides se transformen en órganos funcionales pero estamos en ese camino por ejemplo ha habido experimentos con ratas muy 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 importantes y muy esperanzadores en el que han conseguido casi que un organoide de páncreas se convierta realmente en un páncreas pero claro la preocupación más grande está en otro tipo de organoides en los organoides cerebrales un organoide cerebral tiende a crecer y a comportarse como un cerebro pero queridos amigos que sepamos el cerebro es el lugar donde se desarrolla la conciencia y la conciencia que no sabemos muy bien exactamente lo que es es verdad todavía no lo sabemos pero pensamos o los científicos creen que está íntimamente relacionado con el cerebro y la pregunta claro surge enseguida un organoide cerebral que se convierte en un cerebro va a desarrollar una conciencia si nosotros estamos transplantando un organoide cerebral en un animal que esa es la idea para que crezca y para que se convierta en algo que le pueda servir a una persona ese animal va a desarrollar una conciencia si así fuera esto no lo digo yo lo están diciendo estos investigadores y si así fuera deberíamos de seguir tratando a ese animal como un animal o ya tendría otro tipo de derechos más humanos claro fijaros el terreno que estamos rozando estamos rozando un terreno realmente aterrador realmente realmente problemático lo que os quiero decir con esto es que también hay gente que está mucha gente que está pensando en las implicaciones éticas de esto o también y fijaros esto puede servir también para dotar a personas no con poderes pero con capacidades muy aumentadas con respecto a las que tiene a las que la naturaleza le ha dado esto también tiene un montón de implicaciones la única la única forma la única manera es detener la ciencia es imposible los que piensen que hay que prohibir o que se va a prohibir es imposible porque incluso en el caso de que se prohíba siempre se buscará una manera alguien encontrará una manera para hacerlo eso siempre va a ser así haceros una pregunta Izpisúa que es español trabaja en el instituto Salk que está en Estados Unidos pero donde ha hecho este experimento del que os he hablado lo ha hecho en China en China ¿por qué? ¿por qué en China? ¿porque en China están más avanzados? ¿o porque en China tienen menos restricciones a la hora de hacer este tipo de cosas? es decir depende de la legislación también de cada país tenemos delante un futuro muy prometedor y evidentemente también cargado de riesgos en el que son posibles enormes avances porque todo de lo que os he hablado serían enormes avances pero también donde no hay que perder de vista la parte ética las implicaciones éticas de todos estos avances no se puede avanzar por avanzar simplemente yo siempre digo una cosa desde que se empezó a tocar el genoma desde que se pudieron secuenciar genes desde que existen máquinas de corta pega que pueden coger un trozo de un genoma meterlo en otro hacer híbridos desde que existe todo esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque el mecanismo que estamos tocando que es el mecanismo de la vida ni más ni menos ha tardado casi cuatro mil millones de años en afinarse y ajustarse para llegar a ser lo que es hoy y nosotros hemos aprendido hace un par de generaciones siendo generosos a comprender a comprender que es un gen como se relacionan las proteínas las cadenas en las cadenas de aminoácidos hemos aprendido genética hace relativamente poco tiempo y ahora estamos aprendiendo a manipular la genética vamos que somos como un mono con una pistola no entendemos pues yo creo que todavía hay es más mucho más lo que no entendemos de lo que sí entendemos hay que ir con pies de plomo y hay que ir con todas las no restricciones pero sí limitaciones éticas y ir con con la mayor calma un mecanismo natural que ha tardado 4.000 millones de años en ser como es no podemos llegar nosotros y tocarlo y pensar que no va a pasar nada imaginaros todos estos cambios como pueden ser dentro de 2, 3, 4, 5 generaciones estos organismos modificados nosotros creemos que los modificamos y que los modificamos bien pero lo mismo estamos haciendo modificaciones que la naturaleza no tenía prevista y eso nos puede llevar a cualquier cosa hay que seguir avanzando pero hay que hacerlo con cabeza hay que seguir avanzando pero hay que hacerlo con ética esa es mi idea y hasta aquí hoy podríamos seguir porque este tema da para muchísimo y volveremos sobre él si me decís que os gustan este tipo de cuestiones como siempre no os olvidéis de darle al like y los que no estáis suscritos suscribiros y para saber y estar al tanto tenéis una campanita ahí todos pues si tocáis esa campanita activáis mis notificaciones es decir cuando tenga algo que deciros os llegará a la primera nos vemos la semana que viene